El primer lugar es lo que te daba la recomendación de que el idioma siempre se lo deje en estado, en inglés, porque aunque vamos a dominar todos los contenidos y los conceptos en español, no nos vamos a confundir traduciendo cada palabra, y la traducción que ellos tienen pues a veces no es exacta y es mejor así, ¿no? Lo único que hay que hacer aquí, aquí donde dice select, te sale la otra pantallita y aquí están los idiomas, tú le dejas el primero que dice inglés, le das a aplicar cuando lo tengas elegido y te sale ahí, y eso es lo primero, esto es la primera vez, a lo mejor algún día se puede mover, pero normalmente siempre tienes que dejarlo ahí, ¿no? Y lo otro que hay que asegurarse es esto, que si vas a entrar a la cuenta real real de dinero que has depositado ahí, es esto que dice live, y la otra para practicar la cuenta demo virtual o como le quieras llamar, es esta que dice paper trading, ¿no? Y la señal por si alguna vez que llevas prisa o lo que sea y no te fijas, la señal es el color, porque si yo por ejemplo elijo esta, la paper trading cambia de color, esto se pone como gris, ¿no? Y luego ya la paper trading se pone como roja, ¿no? Como para advertirte que te fíes, ¿no? Voy a cerrar esta ventana, aquí dice ok, aquí al final la ventana de los anuncios esa, le doy ok, y ya se me va a quitar y ya me quedo con esto que es el área de trabajo, que es la que me importa, ¿no? Entonces, normalmente todo esto se puede personalizar, todo esto es, no está inamovible, ¿no? Esto lo puedes mover, si yo no quiero tener esta gráfica que a la izquierda la puedo poner a la derecha, todo eso lo vamos a ver. Pero también si nos queremos simplificar la vida, no es necesaria muchas cosas y nos vamos a acostumbrar así como ellos lo tienen puesto, ¿no? Entonces, vamos a partir del hecho de que tú tienes, por ejemplo, una alerta. Voy a ir aquí, veamos que vamos a abrir para arriba, vamos a comprar porque es más sencillo de hacer, luego vamos a hacer ejemplos para abrir para invertir para abajo, pero vamos a empezar por lo más sencillo que es como comprar una acción y esperar que suba, ¿no? Y aquí hay una, dice W, el símbolo, ¿no? Esta es la tablita que dice W, W, B, C, ¿no? Y el precio inicial, ese es el símbolo, el precio inicial que la queremos comprar es 107 o más de 107, ¿no? y el precio meta es 110 y en caso que no subiera el precio de salida va a ser 104 en caso que se nos regresara en su contra de momento nos vamos a enfocar solamente en acciones y vamos a dejar de lado esto que dice mes de esperación y precio de ejecución que es del curso de opciones eso es para invertir en el mercado de opciones, ya lo vamos a venir a verlo pero vamos a ir paso a paso y nosotros de momento nos vamos a concentrar en que vamos a abrir WBC a 107 dólares entonces como se hace eso, venimos a la plataforma y si tú te fijas la plataforma está ordenada de esta manera, obviamente es una sugerencia que puede cambiar pero lo ordenan de esta manera porque todo depende del símbolo de la acción y no necesariamente para ver la gráfica sino que los corredores de bolsa su principal función es que te dejen enviar órdenes de compra o de venta entonces que es lo que haces aquí, esto dice order entry este es el primer cuadro a la izquierda que es donde cuando se empieza a leer todo el símbolo era WBC entonces le escribes y puedes presionar enter o venir aquí y darle la flechita esta que está aquí es lo mismo le vamos a dar enter en este caso WBC y lo que va a hacer es que me va a buscar ese símbolo en todo el mercado y me sale este cuadrito como un menú como una lista de opciones y dice stock futuros opciones estos son los mercados si tú te acuerdas cuando nosotros siempre le decimos a las personas que la estructura de un negocio en bolsa es que puedas invertir en varios mercados que puedas invertir en acciones que puedas invertir en opciones en futuros en forex en todo obviamente tienes que tener los cursos necesarios y los conocimientos y experiencias para participar en cada mercado de esto entonces por ejemplo si tú el día de hoy quisieras invertir en futuro pues tú le vas a dar clic en futuros pero todavía no ya lo vamos a hacer de momento también en opciones ya lo vamos a hacer pero de momento ¿qué vamos a hacer? stock stock es una acción eso siempre se va a llamar así en algunos lugares en algunos brokers en vez de decirles stock le llaman shares pero se están refiriendo siempre a las mismas acciones en español las acciones de una empresa que cotiza en la bolsa entonces tú le das aquí tu stock le das enter o le das clic encima y te esperas y va a volver acá ya lo que vale esta empresa si tú te fijas aquí mira precio B este cuadrito y precio A a la derecha el A es para comprar es el precio que él siempre compra y si tú las tuvieras ya compradas y las quisieras vender pues el BIT es el precio al que te pagarían si tú las tuvieras en este momento ¿no? entonces ¿qué hacemos? vamos a ir al precio A porque no tenemos estas acciones y las queremos comprar ¿no? y en el precio A si tú te fijas dice el precio normal ¿no? vale 104.66 eso es lo que yo pagaría por cada una de estas acciones digamos que queremos 100 pues hay que multiplicarlo por 100 y este es el cuadrito principal donde vemos lo que vale la acción al mismo tiempo que yo hice eso en el cuadro este que se llama Order Entry ya en el cuadrito chiquito que tengo acá de la gráfica ya si tú te fijas aquí también dice W W BC o sea que está todo conectado él yo solamente lo escribí aquí arriba en la orden y yo desde aquí puedo comprar que ya lo vamos a hacer pero también aquí a la de abajo ya me está enseñando la gráfica en chiquito ya vamos a entrar después a ver esta gráfica en grande y a modificarla para que tú puedas hacer tus análisis pero eso para que te veas que aquí en chiquito lo tienes todo junto ¿no? se entiende eso ¿no? y ¿qué vamos a hacer? vamos a volver a la orden que estábamos hablando ¿no? ¿qué es lo que yo quiero hacer? comprar acciones comprar o vender es lo primero vamos a pasar aquí a la parte de abajo Buy y Sell ¿no? comprar y vender en este caso decimos que el ejemplo es de comprar le das clic aquí en Buy y fíjate como cambia de color esto los colores son muy importantes porque no importa el color que tú veas aquí te dice una idea para que tú no te equivoques porque muchas personas cometen errores que son errores ya sea porque están distraídos porque estás ocupado haciendo cosas en tu casa o por lo que la razón que sea y no te fijas y dices tú que según tú has dado clic en Buy pero no diste clic en Sell ¿qué pasa si doy clic en Sell? ya no se me pone ya se me pone rojo se me pone color rojo entonces te avisa y dices uy 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 que no era donde no era son como señales que estos software todos tienen estas capacidades de avisarte para que no te equivoques siempre sepas que estás haciendo lo que quieres hacer porque en este caso el dar clic en un botón de Buy o en un botón de Sell lo que te hace una diferencia enorme porque para comprar es Buy y tú esperas que suban y luego la venden más cara pero si tú le das clic en Sell necesitaría que eso cayera para poder ganar dinero y entonces es como la operación al revés y tú dices no Luis Enrique en alerta dijeron en el submarino dijeron de que esto iba a subir y tú le das clic en Sell tú no vas a ganar dinero tú vas a perder porque tú vas a estar invirtiendo a la baja así que esto solo esta cosita hay que practicarla hay que no te quiero asustar ni nada pero esto es hay que tenerle cuidado ¿no? al botoncito y fijarse en los colores ¿no? luego ya que tenemos el Buy y el Sell esto que dice Q-T-Y es cantidad en inglés ¿no? que es quantity y aquí es donde tú le das un clic encima y ya puedes escribir tú el número que tú quieras él normalmente por defecto te pone 100 porque la gente compra de 100 en 100 pero tú puedes o elegir uno de los que te sale acá o tú simplemente si no te da la gana comprar 100 sino que solamente quieres 10 no hay ningún problema tú le das 10 y le das ahí un clic le das 10 y ahí se queda y ya pusiste 10 que solo vamos a comprar 10 acciones ahora bien ¿qué va a seguir con la siguiente? ¿qué son las siguientes opciones? son todas estas ¿no? limit esto que se dice LMT es una significa orden limit son los tips de órdenes que existen en este corredor estos tipos de órdenes que existen aquí existen en todos los corredores de bolsa no es algo que se lo hayan inventado ellos ni yo ni nadie son estándares de la industria que todo el mundo que se dedica a esto sabe cómo funciona una orden LMT que significa limit una orden market que significa MKT que significa market y incluso si yo sigo para aquí abajo le doy esta flechita aquí y se me extiende y me salen más me salen la trailing stop trailing stop limit y me salen algunas otras condiciones que poco a poco pueden ver pero que la mayoría de estas ni siquiera las vas a necesitar para esto si quieres tomar nota en nuestro curso de órdenes avanzadas que eso nosotros después si tú lo preguntas te damos el enlace para que no lo tengas ni que buscar tú pero que sepas que en el curso de órdenes avanzadas se habla de cada una de estas cosas que tú estás viendo acá ahí se explica qué es una orden limit qué es una orden limit que es una orden stop trailing stop cómo funcionan juntas y con ejemplos y con todo y en ese libro pues es un ebook y luego hay videos también de cómo funciona pero como te repito no solamente es para este broker sino que para en todos lados porque si tú por ejemplo te vas a TeamCourseWing que es la plataforma de TD Ameritrade pues te vas a ver las mismas parecidas opciones pues siempre vas a ver una market una limit y todo esto en este caso vamos a mantenerlo simple y la orden market de primera entrada te digo que no la uses la orden market lo único que te hace es que ya ni te pregunta precio ni nada porque ellos la van a comprarlo al precio que está ahorita el precio que está ahorita en este minuto es 104.41 pues eso a mí ahí lo va a comprar y sin ningún problema pero nosotros no queremos órdenes market porque las órdenes market no se recomiendan porque en ese mismo curso se habla de eso de que se ejecutan sin prioridad es decir que si por ejemplo yo le digo al corredor de bolsa que yo quiero comprar ahorita vale 104 y yo quiero ponerle 104.28 y yo quiero comprarlas a 104 para ahorrarme esos 28 centavos yo le pongo aquí 104 le doy un clic aquí y escribo 104 le voy a borrar los centavos y la dejo a 104 ¿qué pasa? que si tú mandas una orden market tú no estás pidiendo gusto tú estás diciendo a mí me da totalmente igual yo voy a mandar esta orden porque yo quiero comprar las acciones y no pido ni gusto ni nada no piden ni rebaja y entonces si yo soy un vendedor que yo te quiero vender algo a ti y tú no me pides ni rebaja yo voy a estar súper contento y ya sé que a ti te tengo seguro y para mientras yo ya sé que te tengo seguro a ti voy a atender a otro que me está pidiendo gustos y que me está pidiendo rebaja porque no quiero que se me vaya tampoco porque quiero tener todos los vendedores yo quiero como vendedor quiero que todos los compradores me compren todo lo que yo vendo entonces nunca vamos a usar órdenes market siempre vas a pedir gusto y la orden limit para entenderla se llama limit porque ellos te ponen esa palabra un límite es como tú diciéndole al corredor de bolsa al creador de mercado a toda la bolsa entera diciéndole yo quiero comprar esto pero yo no voy a pagar más de esto a mi tope mi límite es esto en este caso vale 104 dólares y tú puedes decir yo voy a pagar 104 más de eso no voy a pagar en este caso en este ejemplo que estamos haciendo quisiéramos comprar a 104 y después lo vamos a vender cuando llegue a 110 porque no es lo mismo comprar a 105 que comprar a 104 vamos a ganar un dólar más no hay que ser tan tan tacaños tan agarrados aquí pero esto lo estoy poniendo de ejemplo que le puedes bajar unos centavos nosotros siempre le decimos a las personas que nunca vamos a abrir todos al mismo tiempo porque nunca vamos a abrir todos en el mismo segundo entonces hay un rango de que puede ser hasta 7 o 7.50 o también un poquito para abajo podría ser hasta 106.50 ahí más o menos en medio pero vamos a dejarlo aquí 107 una opción que nos pregunta esto que dice aquí day esto también se explica en el curso que te estoy hablando de órdenes pero lo que esto hace es dos cosas day significa que este día si esto no se me ejecuta este día esto va a quedarse ahí cancelado si yo explico day day expira o que se cancela o ya no funciona al final del día sin que tú hagas nada ya el corredor de bolsa ya la plataforma ya entiende que si tú le pones day hoy a las 4 de la tarde que cierra el mercado esto ya no existe y ya no tienes nada que hacer nada tú ahora ven esta otra opción que se llama GTC significa en inglés put until cancel bueno hasta que yo lo cancele y esto es eterno aquí lo dejas para toda la vida si tú quieres hasta cuándo se va nunca se va a cancelar siempre va a estar activa y esta es la que nosotros te recomendamos especialmente si no vas a estar frente a la pantalla todo el día no la dejas le pones un cancel y ya si no la puedes ver mañana no importa porque ya sabes que la has dejado activada hasta que tú la canceles no no se va a quitar de ahí siempre va a estar activa y que va a estar activa esperando que llegue a 107 dólares para comprar ¿no? eso es la forma en la que estamos poniendo esta orden ¿no? esto imagínate que la vas a dejar ahí puesta ¿no? ahora bien normalmente debería que aquí le dejas submit y eso es la la orden enviar y de esa manera la has enviado pero eso solamente es la explicación básica de cómo ponerlo si tú te fijas aquí hay una cosa que se llama avanzado y este cuadrito lo vamos a aprovechar para hacer los otros precios si tú te fijaste en las alertas nosotros ponemos un precio meta y un precio de salida con pérdida ¿no? pusimos un precio de meta que le digamos que la vamos a 110 y perdón la vamos a cerrar a 110 con ganancias y la cerraríamos a 104 ¿no? entonces si tú te fijas aquí dice mira esta parte que dice aquí a esto de arriba luego lo verás de momento no hay ninguna transacción abierta así que no nos dice nada eso lo dejamos pero no importa es esto que dice aquí dice attach stop lose profit o bracket profit taker lose es pérdida profit es ganancia entonces attach es como añadir y le das click ahí en el símbolo más y me aparece dos órdenes chiquititas ahí que yo le puedo agregar a esta ¿no? digamos que en este momento la acción de WBC que es la que estamos hablando en la gráfica en vez de valer 104 que vale ahorita valiera ya los 107 que a los que nosotros queremos ¿no? entonces tú le vas puesto aquí 107 que es lo que hemos hecho antes y luego te falta dejar programada una orden de venta con ganancia y una orden de venta con pérdida que la vas a poner desde ya para que tú puedas irte a dormir tranquilo esta tarde o a trabajar ahora lo que tengas que hacer ¿no? vienes y le das un clic aquí donde dice profit taker profit es ganancia es el precio meta que nosotros hemos dicho que lo tenemos aquí en las alertas lo voy a volver a poner precio meta dice 110 ¿no? y precio de salida 104 70 entonces vamos a poner esos dos aquí precio limit aquí le vamos a poner hemos dicho vamos a borrar esto 110 ¿no? esa es la ganancia y vamos a darle otro chequecito para la pérdida aquí en ese stop loss y esto lo deja fíjate que esto no lo cambio lo dejo aquí límite el EMT y esta orden ya se llama stop que esa orden stop es una orden de venta con pérdida y ella ya me entiende de que me va a vender cuando baje ¿de dónde? de los que yo te he dicho que son el precio de pérdida que son 104 punto 7 y aquí tenemos precio de compra arriba que es el precio de compra que es el precio inicial de la alerta ¿no? luego tenemos precio meta 110 y precio de salida 104 70 que lo sacamos al darle click en avance hacer aquí click en esto que dice agregar una stop loss y una profit taker que es la que estamos haciendo que es la de ganancia profit es el precio meta stop loss es el precio de pérdida ¿no? en caso que las cosas salgan mal de este momento tenemos ya listo para poder mandar esta orden y la podríamos comprar inmediatamente y no solo comprarle en este momento quiero explicarte algo de cómo funciona no sé si has tenido oportunidad antes de mandarla porque si yo la mando esta orden si yo doy click aquí en submit como esta es una cuenta de prueba no importa si yo puedo mandar esto luego la borramos y no ha pasado nada pero antes de darle aquí para que veas lo que pasa quiero decirte de que la orden limit cuando la estudies más a fondo lo que hace es comprar siempre más barato para ti si tú estás comprando siempre va a trabajar a tu conveniencia si tú estás comprando es para negociar para sacar más barato en este caso nosotros le estamos poniendo 107 porque es el ejemplo que estamos haciendo ¿no? pero realmente si tú te acuerdas esto vale 104 entonces es como si estoy haciendo un poco tonto yo y le estoy diciendo que la quiero comprar a 107 cuando vale 104 y no tiene sentido porque nadie quiere comprar caro ¿no? pero esto es por el ejemplo que te estoy haciendo yo de las alertas ¿no? porque luego me vas a decir no y por qué se abre inmediatamente se abre inmediatamente porque la orden limit me dice Luis Enrique no seas tonto si vale 104 y me estás pidiendo 107 yo te voy a comprar a 104 entonces se me va a llenar inmediatamente ¿no? por eso estas alertas esta orden limit es parecha para que en el momento en el que ya estás viendo tú que la alerta ya está llegando el precio ese ¿no? imagínate que ya está en 107.20 107.30 107.30 pues tú le pones 107 entonces ahí sí te vas a ahorrar esos 30 centavos ¿no? se entiende eso ¿no? sí entonces ¿qué haces aquí? vienes y das clic en submit y vamos a abrirla y luego vamos a volver a hacer otra cosa para dejarlas programadas pero vamos a ir por partes le damos submit y nos estamos y vas a ver que esto me da una como comprobación ¿no? como verificación para que yo revise y aquí te da un montón de datos que realmente no si tú sabes y has puesto atención a lo que estamos haciendo y lo practicas pues no vas a necesitar entender absolutamente todo esto pero lo que más importa acá es esta parte de aquí abajo bueno voy a ir por partes mira DMT ¿no? lo que estamos hablando una orden limit ¿no? a 107 ¿no? eso ya sabemos que eso ya lo hemos hecho ¿no? luego el profit taker que es la ganancia el profit recuerda que ganancia es vuelve a decir que lo has puesto a 110 ¿no? que es lo que nosotros también queríamos ¿no? todo esto otro código no importa stop price esta es el stop loss dice aquí que es el precio de pérdida dice stop price 104.7 ¿no? entonces eso está bien esas son las tres condiciones que tenemos y por último nos dice el dinero hemos dicho que queremos comprar 10 acciones y las acciones valen 107 cada una pues me estaría gastando 1007 él ya me sacó la cuenta no tengo que estar yo con calculadora ni nada y esto antes de que le envíe porque no le he enviado aquí ya directamente te han hecho la cuenta ellos aparte también te están poniendo lo que te van a cobrar de comisión que te dice que te van a comprar alrededor de un dólar 99 centavos que más o menos equivalen a un dólar por la forma en que ellos cobran la comisión entonces esta transacción te costaría a ti que tengas mil dólares en tu cuenta mil setenta dólares en tu cuenta más el dólar de la comisión ¿no? y aquí esta otra parte de acá esto ya lo vamos a ver para que entiendas que es todo esto pero de momento lo vamos a ver así porque si no nos vamos a confundir y le vamos a dar transmitir o transmit dice ahí que es lo mismo que enviar ¿no? le damos clic ahí y ahora sí ya la ha enviado y lo que va a hacer es bueno otra hay una verificación a veces que se puede hacer dos verificaciones pero es mejor no pasa nada esto ya lo revisamos otra vez nos vuelve a decir de que de que voy a enviar una orden stop que si ya lo sé porque yo le he puesto que voy a enviar una orden stop y que puede que tenga algún tipo de riesgo al enviarla porque yo me estoy poniendo como ya un escenario de pérdida ¿no? y que puede ser que no sea perfecto es decir que yo le he puesto la orden de pérdida 104 que cierra 104 dólares pero que a lo mejor no cierra 104 dólares exactos sino que a lo mejor cierra 104.20 104.30 porque no son exactas esas órdenes ¿no? ellos te van a sacar lo mejor que puedas pero no exactamente esto 104.7 ¿no? 104.7 de pérdida ¿no? lo que me está diciendo que una orden stop tengo que saber cómo funciona y eso te repito que está en el curso este en el ebook ese y que no es exacto que yo la pongo a 104.7 pero a lo mejor puede que me venda a 104.6 punto 6 104.5 y que no se hacen responsables de eso y que tienes que entender cómo funciona eso ¿no? eso es lo que me están diciendo ¿no? así que voy a volver a poner esto a aquel cuadro para que se vea y ahora sí le voy a dar enviar in-tip ¿no? vamos a dar clic ahí y quiero que te fijes aquí en esta parte de abajo inmediatamente que ahora vamos a ver la parte siguiente de este software en primer lugar aquí ya me dice el mensaje de confirmación de que se han enviado las órdenes ¿no? y aquí también lo que estás viendo dice Simulated Trading porque está simulada pero si fuera en real no diría eso ¿no? y dice que ha comprado 10 bots significa buy to open se abrevia así que ha comprado 10 acciones a el arroba significa a 104.83 ¿no? yo le había dicho que la comprara lo que te estaba explicando yo le puse 107 pero él me la ha comprado más barata ¿no? por lo que te decía que se me iba a ejecutar inmediatamente me está diciendo que la ha comprado 104.83 ¿no? y aquí me eso una notificación aquí y otra verificación aquí que me dice que también tengo otras o dos órdenes activas ¿no? que que son esas dos órdenes activas que yo le he puesto ¿no? para vender con pérdida y para vender con ganancia ¿no?